Hoy quiero que me acompañen a revisar la historia de la primera canción del grupo Queen que llegó al primer lugar en los Estados Unidos. Mientras se hospedaba en un hotel en el Hilton de Alemania, Freddie Mercury un día estando en la bañera se inspiró en una canción cuya influencia primordialmente era de la música de Presley y de Hendrix. Le mostró a Brian May, el guitarrista principal de la banda, la canción y la tocaron en algunos ensayos y decidieron entrar al estudio a grabarla formalmente. Gracias por ser parte de esta gran comunidad de rock and roll. Les invito a suscribirse. Bienvenidos los nuevos suscriptores, gracias a los que ya son parte de esta gran comunidad de rock and roll. Convencidos de que la canción tenía un gran potencial, entraron al estudio para grabarla. La canción se salía un tanto de lo que el grupo acostumbraba a hacer en sus grabaciones. Desde el principio de su formación, el grupo Queen fue una banda que prefirió siempre las presentaciones en colegios y en pequeños auditorios, rehuyendo principalmente de los grandes clubes donde usualmente se presentaban las bandas de rock. El tema que me ocupa hoy es Crazy Little Thing Called Love, pequeña cosa llamada amor. La canción estuvo así de no salir en el mercado americano, ya que los ejecutivos de Electra Records no creían en el potencial de la canción. Sin embargo, algunas copias promocionales, compradas por los propios DJs de emisoras de rock, llegaron a colarse en el ambiente americano, logrando que la canción se popularizara poco a poco. El 23 de febrero de 1980, la canción Crazy Little Thing Called Love de Queen llegó al primer lugar de las codiciadas 100 más populares de la revista Billboard. Permaneció por espacio de cuatro semanas. Esta canción fue como la antesala del éxito de Queen en las listas de popularidad de los Estados Unidos. Seguidamente vendría poco tiempo después el gran éxito de Queen, que se llama Rapsodia Bohemia. Rapsodia Bohemia rompió un récord establecido mucho tiempo antes con la canción Diana de Paul Lanka en las listas de popularidad en el Reino Unido. Ya todos conocemos la historia de Rapsodia Bohemia, pero no hay que olvidar que el camino hacia el éxito en las listas de popularidad lo escribió una canción que inspiró a Freddie Mercury en la bañera de un hotel, Crazy Little Thing Called Love.